Calopando por la noche Y entre olores a naranja, de tomillo y limón tierno Vas a escucharte en mis labios una y mil veces te quiero Y tener hierba por lecho y por techo el firmamento Por almohada tus dos brazos y por cobija tu aliento A tu corazón le viene muy bien el cariño mío Cariño sin condiciones, cariño que es bien nacido Eso de amor compartido a mi no me sabe bien Lo mío tiene que ser mío, lo demás de cada quien Lo demás de cada quien Y lo mío que se respete, este cariño que tengo Es tu regalo y mi suerte A tu corazón le viene muy bien el cariño mío Cariño sin condiciones, cariño que es bien nacido Eso de amor compartido a mi no me sabe bien Lo mío tiene que ser mío, lo demás de cada quien Lo demás de cada quien Y lo mío que se respete, este cariño que tengo Es tu regalo y mi suerte Es tu regalo y mi suerte Galopando por la noche Luna, cielo, te quiero Ven aquí toma ya lo que quieras de mí Ya No 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 Gracias.